Viernes 13 de enero, la rumba VIP, Nightclub, vuelve a simbrar el área Primer evento 2017, llegan los meros meros del corrido, ¡ay sí! ¡Los amos de Nuevo León! Así como tú Qué gusto te diste de jugar conmigo y con mis sentimientos ¡Gustín, Nuevo León! Los amos de Nuevo León Los amos de Nuevo León Los amos de Nuevo León No hay mentides que te olvide, que lo nuestro es imposible Que por un momento en mí no espero que todo, todo termine Además para mover las jornamesas, DJ Cris y DJ Cachimba Chicas solo pagan 10 dólares antes de las 10 de la noche Un evento que no te puedes perder Ven y diviértete a lo grande La rumba VIP, Nightclub, te espera 1745 Decker Boulevard, Colombia, South Carolina Escenario Lensi Entertainment ¡Allá nos vemos!